El mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de las Escrituras. Lo que es válido para la educación en general, también lo es para el estudio de la Biblia en particular. Aprendemos mejor no solo leyendo o escuchando, sino practicando lo que sabemos. Esta obediencia abre un tesoro lleno de bendiciones divinas que de otro modo nos estarían prohibidas y nos guía por un camino emocionante que transforma la vida para aumentar nuestra comprensión y nuestro conocimiento. Si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos. Y nuestro testimonio se verá afectado porque nuestra vida no armoniza con nuestras palabras. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Le invitamos a traer sus Biblias y también a acompañarnos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros y muchas gracias a ustedes también, mis amistades, por estar conmigo leyendo y estudiando la palabra de Dios. ¿Les gustaría tener una oración antes de iniciar? Claro. ¿Betsay, danos ayudas? Oremos. Gracias, te damos, Señor, por bendecirnos y muchas gracias por este estudio de tu santa palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y que podamos entender todo aquello que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando varias cosas de la Biblia. Estudiamos profecía, estudiamos textos, significados, hasta textos controversiales y cómo entenderlos. Estudiamos un poco de casi que todo de la Biblia. Pero a veces el estudio, el tanto estudio, sin la práctica, no vale de nada. Es más, normalmente cuando sales de la universidad y quieres aplicar por un trabajo, te dicen, ¿y la práctica qué? ¿Has trabajado? ¿Dónde has trabajado? Y es como que, bueno. La pregunta es, ¿necesitamos practicar lo que está en la Biblia, por algo está ahí o simplemente el conocimiento es suficiente? Claro, lo que no se practica se olvida, básicamente. Así es, o como la frase de, el que conoce mucho y el que no practica nada, no sirve. Entonces, ¿yo me, en teoría, puedo perderme con todo el conocimiento de la Biblia? Sí, es más, son los que están más próximos a perderse, o los que tienen la, o sea, están ahí como con la tentación ahí, porque tienen tanto conocimiento que se relajan. Entonces, al relajarte, pues como dicen, ya conozco, ya sé, entonces no lo ponen en práctica, o no se preocupa como por escudriñar más, por leer más, por entender más. Es como el texto que dice, al que piense que esté fuerte, mira que no caiga. Exactamente. Ok, entonces, Kenner, tú me habías dicho de algún texto que habías encontrado hace unos días, y yo no sé si quieres compartirlo. Claro, se encuentra en Santiago 1.22 y dice de la siguiente manera. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Es bastante claro, es decir, el conocer mucho no nos garantiza que seamos buenos en eso, sino la práctica es lo que nos puede volver expertos en este ámbito espiritual, es lo que nos puede ayudar a conectar mucho mejor con Dios. Y referente a esto, encontramos en Filipenses 2, del 2 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su santa y buena voluntad. Esto nos quiere decir cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, para que podamos ser esos luminares en toda la tierra, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y también, agregándole a lo que estabas mencionando, el texto dice que Dios es el que pone en nosotros... Tanto el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir eso? Yo siento que lo que él quiere decir es que el Espíritu Santo es nuestra guía. Básicamente, Jesús siempre tuvo como esa guía del Espíritu Santo, como que lo ayudaba, él se sentía protegido, sabía que su padre lo estaba acompañando. Entonces, para nosotros es eso, es como cuando te estás saliendo del caminito recto, es como en el Espíritu Santo, ¡Ey! Escucha, te estás saliendo, ¿para dónde vas? O el que te dice, ya es hora de leer la Biblia, ya es hora de que empieces a tener más conversaciones con Dios. Yo siento que nos lo puso como esa persona que nos ayuda o que nos hace como caer en cuenta, básicamente. Reaccionar. Sí, como que reacciona, cae en cuenta de lo que estás haciendo y empieza a buscarme de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo es el que pone el deseo de estudiar la Biblia y también nos impulsa a no solo estudiarla, sino que empecemos a hacer lo que está dentro de la Biblia. Eso es el querer como el hacer. Fíjate que esto me recuerda a una situación en mi vida que iba a tomar una decisión. Y el Espíritu Santo es cuando comienza a trabajar en mí y me dice, tienes que orar. Entonces, cada hora sonaba mi alarma para orar a Dios y me decía, no me he de equivocar, Señor. Y esa es cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros. ¡Wow! Entonces, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, Él nos da la información que necesitamos, nos da los deseos de estudiar la Biblia y nos guía para hacer lo que está dentro de la Biblia. Y el Espíritu Santo es tan interesante que no trabaja para que nosotros lo adoremos a Él, sino las cosas que Él ha dicho. Porque en la Biblia hay pocas cosas que nosotros podemos decir, el Espíritu Santo dijo esto. Sí lo hay, pero ¿cuál es el rol del Espíritu Santo después de Jesús, por así decirlo? Sí, déjame leerte una cita que se encuentra en Juan 14, 26. Dice de la siguiente forma. ¡Wow! Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunas semanas estábamos estudiando de Jesús y la Escritura, Jesús y la Biblia. Y como Él enseñaba, Él dice, yo no estoy para mentir o abrogar la ley, estoy para cumplirla. Y Jesús en sí nos mandaba a que cumpliesen los mandamientos. Entonces, el Espíritu Santo, como dice el texto, va a mandar, viene a mandarnos a que cumplamos con lo que Jesús nos ha mandado. Y eso es, ¿por qué creen que eso es importante, que cumplamos con lo que Jesús nos ha mandado? Y yo siento que si nosotros queremos, el fin de nosotros es tener la vida eterna, pues debemos cumplir lo que Jesús nos ha mandado a hacer, ¿no? Y pues todo está en las Escrituras, básicamente. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo es como ese plus, esa ayuda que nos dice como, recuérdate lo que tienes que hacer. O inclusive, muchas veces nosotros estamos totalmente perdidos, no sabemos qué es lo que queremos hacer. Y Él aparece como para indicar el camino hacia donde vamos a ir. Y es que Jesús estaba tan familiarizado con las Escrituras, por el tiempo que Él pasaba con Dios en oración. Ahí vemos que nuestra relación con Dios es muy importante para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta vida. Como si fuera una brújula cuando realizamos una excursión y nos perdemos, digamos, en un bosque para volver a encontrar el camino. Entonces, por así decirlo, las palabras de Jesús están ahí para guiarnos y el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos las palabras de Jesús. Ahora, Jesús conocía de la Biblia, conocía de las Escrituras. Es más, cuando es tentado por el enemigo, después de pasar 40 días en el desierto, Él responde con un escrito está. Ahora, ¿qué tan importante es ese escrito está para nosotros? Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Cómo responde Jesús ante las tentaciones? Y yo creo que nos enseña que Dios confiaba, pero confiaba plenamente en las Escrituras. O sea, para Él lo que estaba escrito era lo que se iba a cumplir y lo que iba a suceder. Entonces, siento que cuando Él dijo, el escrito está, es como, esto lo mandó a mi Padre. Y mi Padre dice que esto se va a cumplir y para Él no había duda. Y yo creo que así debe ser también para nosotros. ¡Wow! Entonces, esa misma confianza que tenía Jesús, nosotros también la debemos tener. Porque indudablemente Él dice, ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho. ¿Qué más nos enseña Jesús al momento de responder las tentaciones? La confianza que debemos de tener en Él mismo. Porque el hecho de enfrentarnos con nuestras propias capacidades no es que nos haga más débiles, sino que no tenemos la facultad para enfrentarlas. Es decir, al momento de enfrentar estas tentaciones, fácilmente vamos a poder ceder ante ellas cuando no estamos ligados con Dios. Y es ahí donde entra el papel también importante del Espíritu Santo. Así es, y no debemos de pensar que estamos solos, sino que la palabra de Dios está allí para que nosotros podamos salir victoriosos de esas tentaciones. ¡Wow! Pero hay que tener en cuenta algo. Sí. Puede ser, sí, o sea, Jesús está, está con nosotros y todo eso, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo también conoce muchísimo las Escrituras. Entonces, Satanás conoce, o sea, las conoce básicamente de principio a fin, las letras, las comas, puntos, todo lo que hay en la Biblia, él lo conoce. Entonces, no solo es qué aprendemos de Jesús, sino cómo él siempre estudiaba en comunión con Dios para que eso no se tergiversara y Satanás pudiera como interpretarlas o lo ayudara a él a caer en la tentación. Porque uno puede leer la Biblia y puede caer en tentación. Entonces, hay que tener como ese cuidado de, al leer la Biblia, siempre pedir como la dirección de Dios, porque si uno empieza a leer la Biblia sin la dirección de Dios, pues se puede ir por el lado que no es. ¡Wow! Y es más, algunas personas en la antigüedad decían, no, Jesús no está conforme a lo que dice la Biblia. Es más, cuando Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, cuando Jesús empieza, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y él dice, más yo os digo. Muchas personas decían, ah, no, Jesús viene a cambiar la Escritura. Pero, ¿en sí Jesús venía a cambiar? Busquemos Mateo, el capítulo 5. Y quiero leer el verso 17. Esto es lo que dice Jesús. Esto es lo interesante, que Jesús estaba tan conectado con la palabra de Dios, que él venía a hacer un cumplimiento de la palabra de Dios. Tenemos una pregunta para el experto, y vamos a pasar con él. La pregunta dice, según Salmo 37, 7, 46, 10 y 61, 1, 2 y 5, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre pasar tiempo a solas con Dios? ¿Por qué es tan importante este tiempo a solas con Dios? Continuamos. Sí, tenemos que recordar siempre que el Salmo 37, 7, justamente nos invita para un asunto muy simple, aparentemente, pero tan profundo. Reposar en el Señor, descansar en Él. Ahora, ¿esto qué significa? Significa pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando nosotros hablamos de pasar tiempo a solas con Dios, es justamente dedicar un momento específico del día, puede ser en la mañana, mediodía, por la tarde, donde justamente nos dedicamos solamente a Él. No estamos pensando en ninguna otra cosa. Vivimos en un mundo que nos distrae con facilidad. Tenemos que aceptar que pasamos más tiempo hoy en las redes sociales antes que pasarlos a tiempo, un tiempo a solas con Dios. El tiempo a solas con Dios es tan importante, porque nosotros, en primer lugar, aprendemos a conocerlo. Cuando tú pasas tiempo a solas con una persona, la conoces. Sabes cómo es, sabes cómo piensas, sabes cómo actúa, sabes cuánto te aprecia. De la misma manera, cuando tú y yo pasamos tiempo a solas con Dios, también conocemos cuánto Dios nos aprecia, cuánto nos ama y qué es lo que justamente desea de nuestras vidas. Eso es la primera parte importante. La segunda parte importante es que cuando tú pasas tiempo a solas con Dios, también aprendes a escucharlo. Recuerda siempre, tú le hablas a Dios a través de la oración y Él te habla a ti a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que es tan importante. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te indique algunas cosas que tienes que hacer? Abre las Sagradas Escrituras, pasa un tiempo a solas y dile Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Para que pueda estar en una relación tan estrecha contigo. Tú me has hablado a través de las Sagradas Escrituras, Señor. ¿Qué quieres que haga? Le agradecemos al experto por explicarnos esas preguntas. Y ahora nosotros, entendiendo que Jesús vino a cumplir la palabra, vino a cumplir lo que está en la Biblia, ¿ustedes creen que Jesús pasaba tiempo con la Biblia? ¿Conocía de las Escrituras? Yo creo que Él era el que más las conocía. Él siempre las llevaba consigo, siempre las estudiaba, siempre oraba a su padre para que le diera entendimiento. Y siempre en cada acto que Él hacía, Él siempre las mencionaba, lo cual me parece súper importante. De hecho, no solo las estudiaba, sino las compartía, como veníamos diciendo. No solo se quedaba en la primera parte de conocerlas, sino de aplicarlas a su vida. Y eso es interesante porque yo me acuerdo cuando estaba estudiando teología, me dijeron, Moisés, tienes que aprenderte los textos, y tienes que aprendértelo porque si vas a una iglesia y empiezas, y llega un hermano o hermana y te dice, pastor, ¿dónde queda tal texto? Y uno queda como que, no sé, no sé. ¿Ustedes creen que a Jesús lo podían agarrar así como que desapercibido? Pues en muchas ocasiones llegaban los fariseos, escribas, o personas curiosas, llegaban a preguntarle, a cuestionarle, a ver dónde podían encontrar un fallo. Pero él se defendía, y no se defendía tampoco con una actitud de, hey, aquí te va. Sino lo decía de forma amable, precisa y aclarante. Y de acuerdo también a la palabra misma que ya estaba escrito. A todos los pergaminos que leía. Sí, y es interesante porque yo me ponía, yo empecé a leer los textos y aprendérmelos para evitar que alguien me agarrara mal parado. Pero en realidad ese no es el motivo por el cual deberíamos estudiar la palabra. Deberíamos estudiar la palabra por el poder transformador que tiene ella y porque Jesús manda a que estudiemos y que estas palabras de vida nos transformen. Ahora, en cuanto a esto, ¿ustedes creen que es, nosotros a veces tenemos unas vidas agotadas? A veces sudamos, estamos de aquí para allá en el trabajo, en la escuela, vamos a pasar tiempo con la novia, el novio, estamos aquí para allá. ¿Ustedes creen que es importante pasar tiempos a solas con la palabra de Dios? Pues yo me pregunto, si es tan importante pasar tiempo para estudiar en lo que queremos desempeñarnos en esta vida, si es tan importante dedicarle tiempo a nuestras amistades, ¿por qué no hacerlo con Dios? Ahora, compartiéndoles un poco, cada vez que yo me voy a levantar a estudiar, pues tengo la costumbre de sacar y tengo una aplicación que me recuerda ciertos textos que yo he seleccionado. Entonces me levanto y en la mañana veo el texto, lo busco, leo un poco acerca de eso y comienzo a estudiar. Y en la noche, cuando todos mis compañeros se van a bañar, ahí igual aprovecho de hacer una oración cuando el cuarto está en silencio y puedo arrodillarme tranquilamente a orar. Ese es tu momento íntimo con Dios. Ese es mi momento. Tu momento a solas. A solas con Dios. Bueno, para mí, ¿por qué es tan importante? Todo lo que tiene que ver con la vida agitada, todo lo que tiene que ver con todo el estrés que hay ahorita, uno muchas veces se levanta con el estrés del día anterior. Uno llega y es como que llega a algún sitio y le pasas estrés a todas las personas con las que uno está. O sea, si yo estoy mal, tú te empiezas a sentir mal, tú te empiezas a sentir mal. Y algo que me da mucha curiosidad, o bueno, me da risa, es que cuando yo estaba chiquita, mi mamá, voy a decir, me obligaba, básicamente, a que en las mañanas tenía que leer orar o leer la Biblia antes de irme para el colegio allá en Colombia. Entonces, yo era como que, ay, pero ¿por qué me tengo que despertar más temprano? Si puedo dormir media horita más para ir al colegio. Ahora ya estando sola, trabajando y estudiando, me di cuenta que era como ese momento como de volver a recargar energías para continuar en el día, porque uno se levanta a veces y uno es como que tengo que hacer, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y no paras. Entonces, cuando tú empiezas a leer, y no solo es, muchas veces dices, es que no tengo nada de tiempo, ora. O inclusive, si no tienes cero tiempo, un canto, escucha música de Dios en la mañana solamente para que salgas con esa tranquilidad y aparte tengas bendición. Y yo me he dado cuenta que ahora que lo hago, que ahora sí pongo la alarma un poquito antes para poder estudiar, leo la lección, leo la matutina, y mientras me baño y todo eso, pongo música cristiana, y ya ese es como mi momento de paz y tranquilidad. Y ya en la noche, antes de, hago una oración, pero a mí no me gusta como orar así como de protocolo, sino más como contarle mi día. No, me pasó esto, agradezco por esto, ahí me encontré con un amigo, hice esto, pero no es como de protocolo, sino como cuento, como soltar, creo yo. Así que ese es como mi momento a solas. ¿Tú tienes un momento? Así es, cada mañana, pues, algo que me ha impactado desde pequeñita es poner a Dios en primer lugar y todo lo demás os añadido será. Es un pasaje de la Biblia que ha estado conmigo siempre. Y tener a Dios en nuestras conversaciones, en nuestras acciones, en todo momento, creo que eso es lo que hace la diferencia en nosotros como jóvenes, para dar testimonio de Dios. Claro, wow. Yo me acuerdo, uniendo a tu testimonio, mi mamá no nos permitía salir de la casa sin antes leer. Y yo me acuerdo que temprano, como a las cinco de la mañana, yo tomaba un papelito, escribía a mamá, ya tuve mi devoción personal, lo ponía en mi cama y salía. Aunque no había tenido la devoción personal, salía corriendo a jugar fútbol, a practicar, a molestar con los amigos, temprano en la mañana. Pero yo no me había percatado que en ese momento mi mamá estaba formando un hábito en mí, que es un hábito para la vida eternal, de pasar tiempo con Dios. Y eso es tan importante porque si uno tiene un novia, una novia, un novio, uno quiere pasar tiempo con esa persona. Y Dios nos invita, mira, yo soy más importante, ven y pasa tiempo conmigo. Yo te tengo un lugar preparado. Y eso es lo hermoso de Dios, que aunque a veces nosotros no queramos pasar tiempo con Él, Él nos da esa conexión. Básicamente lo que dijimos la vez pasada aquí, que es enamorarnos de Dios. Enamorarnos de Dios. O sea, si uno se enamora, uno busca, uno habla, uno llama, uno quiere conocer. Bueno, haz lo mismo con Dios. Búscalo, llámalo, conócelo para que te puedas enamorar de Él. Y la manera en como uno lo hace. Porque ahora igual me recuerdan a cuando en una ocasión yo estaba orando en mi habitación y entra un amigo. Yo no lo escuché entrar. Él se acercó y él después me contó que se sentó y me quedó viendo cómo oraba. Cuando terminé, yo me asusté, me sorprendí, dije, guau, ¿quién está aquí? Y le pregunté, ¿qué tal, cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Me dice, oras muy raro. ¿Por qué? Le dije, es que como que estás hablando con alguien. Yo pensé que estabas hablando por teléfono. Y dije, está llorando o algo así. Lo escucho muy extraño. Digo, no, bueno, es que estoy platicando con Dios. Le dije, ah, ¿cómo oras tú? Le pregunté. Pues es que a mí me enseñaron en mi casa a leer este salmo y me lo recitó. Yo hace oro. Es la manera en como yo lo hago. Y me llama mucho la atención lo que dice Lina porque no es tanto, perdón, es cómo lo hace uno, no tanto el hacerlo en sí. Porque uno, por ejemplo, puede leer la Biblia, pero como hemos visto en estudios pasados, importa también cómo lo hace uno. Wow. ¿Saben, Betsyra, tú me habías compartido en Salmo 119 un texto que me encantó, me encantó. ¿Y quieres que, por favor, compártelo? Sí, claro. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Saben qué? Este salmo me recuerda mucho a mi infancia porque cuando era pequeña mi mamá nos enseñaba los salmos, a memorizarlos. Y uno de los salmos que me memoricé fue el salmo 119, pero no lo había comprendido mucho hasta que ya entré a la adolescencia, ¿no? La importancia de no solo tenerlo grabado en nuestra mente, sino de ponerlo en práctica. Y aquí nos dice algo muy importante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. La palabra guardar los dichos es no solo memorizarlo, no solo saberlo, sino que en realidad actuar para con esos dichos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso me encanta a mí porque es como, sí, he pecado, pero si guardo la palabra de Dios, si empiezo a obedecer, si empiezo a hacerle caso a lo que manda Dios, a lo que manda Jesús, Él mismo va a limpiar mi camino. Y me encanta eso porque no nos deja así como estamos. Si nosotros, por así decirlo, al principio decíamos, si simplemente sabemos, no nos deja con el saber, también nos da el hacer. Y me uno nuevamente al texto que leíste en Santiago, o sea, no de simplemente ser oidores de la palabra, sino hacedores de esta. Ahora, tú mencionabas algo del canto y me encanta eso del canto porque uno de mis personajes favoritos en la Biblia es David. Y ese tipo cantaba, y cantaba un montón. Y me encanta cómo él hacía los salmos. ¿Y ustedes creen que es importante o podemos nosotros hacer música con los salmos en nuestra mente para adorar a Dios? Es más, no solo el canto, o sea, no solo podemos hacer muchas canciones con la Biblia, sino que nos ayuda a memorizarnos la Biblia. Porque, pues no sé, a mí de que me pongan a memorizar así como léelo y memoriza, no, no, no funciona, no me sirve. No es tu método de aprendizaje. No, así no puede porque yo soy muy práctica. Ajá. Pero cuando, si yo me pongo a cantar algo, que lo cante dos, tres veces y ya con eso tuve para aprendérmela. Y yo creo que son maneras como didácticas de aprenderte la Biblia, ¿no? O sea, cada quien tiene su manera, a alguien le gusta, no sé, subrayar. Yo, ustedes ven mi Biblia y está subrayada. A alguien le gusta, no sé, cantar, pues que cante, pero que busque la manera, cada quien debe buscar la manera como de lo que le sirva para poderla entender y pues para poderse memorizar los pasajes que hay en la Biblia. Y el memorizar es importante porque cuando vamos a esos momentos, esos problemas, cuando nos enfrentamos a esas situaciones de la vida que son difíciles, el hecho que memoricemos y nos ayude a recordar las promesas que están en la Biblia, el Espíritu Santo nos la trae y les dice, Moisés, acuérdate, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es más el texto que estábamos usando el otro día. Mira, no te detengas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esos textos que uno memoriza, a veces hay situaciones en la vida y uno los ve y es como que, ok, ok, ¿y qué pasa? Ya están tan ahí que uno no les da como mucha atención a esos textos, pero pasa algo y con eso ya tienes para... Tienes para vencer esa tentación, para vencer ese problema. Y aferrarte a una promesa. Aferrarte a una promesa. Con una palabra, ¿con qué se quedan del estudio? Yo creo que me puedo quedar con, grábate en mi mente estas palabras. Es un proverbio, haz lo que te ordeno y vivirás. Ok, muy bien. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Y también a los que nos han visto, le agradecemos. Te invitamos a visitar las redes sociales que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!